Andrés Amador Andrés Amador está dejando el nombre de Costa Rica muy en alto fue campeón con su equipo el Moistar en la edición cincuentenaria de la Tirreno Adriático Andrés Amador formó parte del equipo donde su compañero Nairo Quintana que además es amigo de Andrés Amador logró ejercer la función de Gregario Andrés para Nairo y Nairo es el que logra también colocarse en la cúspide con su equipo, con el Moistar lo de Andrés es realmente importante y de reconocer claro, después de vivir una etapa muy complicada allá en Catar, recuerdan donde hubo grandes temperaturas hubo también muchas ventiscas y situaciones a las que Andrés no estaba acostumbrado bueno, ya experimentó esta situación y también corre este terreno Adriático que será en un marco donde incluso en la foto se veía en el día que él pues enfrenta la etapa reina junto con Nairo Quintana que bueno, ahí estaban algunos hombres importantes como el español contador y también estaba Peter Sagan tratando de ver en qué momento ellos podían irse hacia adelante bueno, llega el momento en que Amador pues apoya a su compañero Nairo Quintana que varias veces lo ha pedido, verdad, Nairo Quintana la Naira se da el lujo de llegarle y decirle al equipo Moistar yo me siento bien con Andrés Amador y Andrés Amador no es aquel hombre que va a traer caramañolas, verdad tienen otro compañero para eso sino él es el que está ahí vigilando a la par de Nairo de Nairo, cuidándole la espalda y tratando de colaborarle y trabajarle para que él como sucedió en este terreno Adriático pues pudiese quedarse con ese título que eso era lo que querían en esta temporada esta edición de la terreno Adriático se celebró en Italia ya de la edición 50 entre el 11 y el 17 de este mes de marzo fue un recorrido similar al del año 2014 con una distancia de mil cuatro coma cuatro kilómetros divididos en un prólogo y seis etapas y de eso nos va a hablar Andrés Amador ¿Qué tal Andrés? Buenos días, acá en Costa Rica usted ya está en Barcelona, Andrés Bueno, buenos días allá y bueno, aquí sí ya estamos a las cinco y media de la tarde la verdad que bueno, agradecerles por el apoyo y sí, aquí estamos ya ayer ya vinimos de lo que fue Italia y estamos aquí ahora en Barcelona ¿Observaba alguna fotografía de esos días que usted colocaba en sus perfiles de redes sociales que tuvo que competir en nieve y de hecho se le veía el casco repleto de nieve cómo se tomó usted un selfie, ¿verdad? ahí con sus compañeros y demás las condiciones en las que tuvo que participar en esta terreno Adriático, Andrés Sí, 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 no, la primera la verdad que bueno, siempre pasa, alguna etapa de estas siempre es de lítica como se dice y este día fue uno de esos y en condiciones extremas con nieve y bueno, ya vieron ahí un poco lo que fue el selfie, la foto que el casco ya no se veía si no era México como una maqueta de hielo y bueno, eso es parte del ciclismo no sé hasta qué límite es bueno o es malo pero bueno, por lo menos ese día terminamos en subida y hace que por lo menos no sea tan peligroso como si hubiera sido subir ese puerto y luego tener que bajar y ahí sí yo creo que no se hubiera podido hacer jamás la etapa Andrés, ¿qué tal es su relación con Nairo? ahora decía Hugo que precisamente Nairo ha hablado de usted y que lo quiere a la par de él ¿qué tan amigos son Nairo y usted? no sé, tal vez si nos puede contar ahí parte de esa intimidad de grupo que tienen Sí, bueno, es bonito yo la verdad que somos muy amigos de con Nairo Quintana y yo creo que es un orgullo a veces siempre poder formar parte del equipo de él y eso, como antes lo dijeron él quiere a sus hombres de confianza y nosotros somos ese grupo con el que se siente bien que le tenemos que arropar y yo creo que tener un líder como Nairo es una fija como se dice en el ciclismo y ya lo ha demostrado que pese a la juventud que tiene la edad es un, no sé es como si tuviera ya en vez de tres años en el ciclismo profesional como si tuviera ya quince es muy, muy inteligente es muy, muy, muy sensato muy percatado y eso la verdad que es que a nosotros nos da mucha confianza con él y la verdad que el sacrificio que hacemos es el doble entonces es bonito siempre poder haber estado en el triunfo de Italia el año pasado cuando soy en el triunfo de Francia también y eso es, yo creo que es un orgullo poder estar siempre con él en las carreras André, André y la relación con Nairo como es ustedes hablan de vez en cuando al cine, a comer aparte de las carreras ¿cuál tipo de relación tiene directo usted con Nairo Quintana? Bueno, nosotros aquí sí es un poco después de las carreras todos vivimos en zonas diferentes él ahora vive bueno, en Italia pero sí un héroe después de las carreras ahora tiró en área tipo, fuimos a asignar juntos el equipo y a disfrutar el gane por así decirlo compartir y y luego obviamente él se quedó en Italia que él está viviendo ahora en Italia yo estaba en Barcelona otros compañeros son de de Bilbao de España otros de Italia entonces de ahí ya nos despedigamos un poquillo todos pero pero sí cuando y y siempre terminamos una protocono siempre masaje comer un poco y eso y luego a la noche después de la cena siempre vamos al bus a hablar y y ahí ahí nos desconectamos totalmente de todo ahí vacilamos siempre estamos ahí más o menos hora y media hablando y es bonito creo que todos somos amigos ahí y más que como compañeros que igual se ve un poco distante más bien somos totalmente amigos y y es como una familia ya nos vemos como hermanos y yo creo que eso es importantísimo un equipo Andrés usted conoció a Nairo aquí en el equipo del Movistar o previamente cuando usted aspiraba a estar en en esa liga ya ustedes se conocían habían hecho química no yo no conocía él yo ya era yo ya estaba en equipo cuando Nairo llegó y de ahí ya lo lo conocí ya ya se le veía que era un alguien que tenía algo ese punto especial eso se ve cuando cuando viene alguien a poner huella en un deporte la cabeza que tenía el talento que ya traía no se dice es tan pequeñito pero tan grande también y y y si yo lo conocí de hecho cuando él vino aquí el primer año ya lo había seguido ya había ganado una carrera muy importante que se llama y en Francia y y ya ya se hablaba que el equipo que que es el jefe de nosotros ya lo había escuchado y que venía para acá y entonces bueno ahí ya fue cuando ya después uno estaba organizando ahí todo el nombre y ya aquí más la gente ya lo conocí personalmente y y bueno y y y y tenemos un pequeño problema en comunicación de comunicación con Andrey Amador vamos a ver si restablecemos el contacto porque si ahí teníamos un poco de dificultad para entender lo que nos está comentando lo que nos está contando Andrey Amador desde Barcelona el ciclista costarricense Andrey nos escucha bien usted ahora ahora sí ahora sí perfecto muy lejos muy lejos Andrey sí yo quería también aprovechar en este momento bueno ya sabemos su relación con Nairo y demás esta esa solicitud que hace Nairo de tener a los hombres de confianza al lado puede generarle a usted algún cambio en su agenda de competencias este año por ejemplo que tenía previsto no participar en X evento y ahora sí porque el equipo requiere de que usted esté a la par de Nairo Quintana no sé o se mantiene su agenda sin modificaciones para lo que resta de este 2015 sí sí por ahora se mantiene pero bueno como se dice donde manda capitano manda marinero y a ver un poco también pero bueno el deporte en ese aspecto es un poquito a veces difícil de prever digamos lo que es el calendario más o menos que tiene ahí una guía pero luego depende de mis circunstancias me recuerdo cuando yo iba a ir a Giro de Italia me había quebrado la clavícula y bueno fue el año que hice lo de Francia o sea que todo pasa por algo y yo creo que este año se me ha restricado muchísimo el calendario un poco diferente que tengo ese bueno en Nairo este año hace el Tour de Francia y yo hago el Giro de Italia y yo creo que ahí obviamente vamos a estar separados pero como se dice hago el Giro de Italia todo depende también de la de la condición física que tenga en ese momento y yo creo que es que eso es lo lo importante ahora me centro más que todo en las clásicas que vienen en Bélgica que ahí obviamente yo creo que vamos a tener una gran oportunidad ahí no vamos a llevar un líder claro a estas clásicas y yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades como digo que en este equipo siempre hay oportunidades para todos pero bueno a veces yo creo que cuando está Nairo cuando está Alejandro obviamente es un orgullo y pues decar esas fuerzas para que un compañero pueda ganar y poder aportar ese granito que aportamos todos o sea André y no había posibilidad de que el director técnico del director deportivo decida que se cola al Giro y luego el Tour o sea aparte de la cercanía por estrategia no lo manejan así no yo creo que no pero bueno siempre como dicen el ciclismo no se puede esperar de todo pero bueno no hasta el momento no hasta el momento yo creo que que si todo va bien voy a estar en el Giro de Italia y bueno ir un poquito ahí y paso a paso ahora como digo me cierro un poquito la otra semana y luego ya voy a tener casi que 20 días de descanso entre comillas para hacer una concentración de altura que en teoría sería para afrontar el Giro de Italia pero bueno hay que ir poco a poco y a ver cómo van cómo va evolucionando la condición y ojalá que sí podamos estar ahí André entonces en el caso del ciclo olímpico usted para el Panamericano no va a tener oportunidad por lo que viene del Giro ¿verdad? sí totalmente es que yo siempre le he hablado el nivel Panamericano es muy alto y todo pero está totalmente en contra por lo menos el ciclismo o sea no está hecho por así decirlo las Olimpiadas el Mundial obviamente si están metidas en el ciclo por así decirlo compaginado con el World Tour del ciclismo Mundial y el Panamericano obviamente siempre lo meten ahí en abril en mayo cuando son el Giro de Italia cuando está la preparación o sea es imposible imposible la verdad que me encantaría poder estar pero pero no no se puede como alguien elija la federación estamos en un equipo que realmente es el que el que nos manda tenemos obviamente un contrato con ellos tenemos que responder y como se dice en este caso me encantaría poder obviamente llevar el el país la camiseta siempre lo he dicho pero bueno en un mes como abril mayo que nos coinciden totalmente con el periodo de competición de carrera la verdad que que no es imposible André por experiencia y resultados también previos cree que está viviendo el mejor momento de su carrera actualmente si yo siempre que si yo creo que lo estoy viviendo yo creo que estoy en los mejores bueno ahora lo podemos decir el mejor equipo del mundo el año pasado volvimos a hacer eso el ranking el número uno del equipo mundial y y yo creo que es un orgullo y eso es parte de vivir yo creo que el mejor momento de la carrera deportiva estar estando aquí con el mejor calendario disfrutando lo que hago y bueno viviendo una época bonita compartiendo triunfos con una una persona que va a marcar una era en el ciclismo que es Nairo Quintana y yo creo que bueno en 6, 7 años y todo va bien va a ser la yo diría que el mejor ciclista de la historia en todos los tiempos y yo creo que ahora mismo lo tenemos y poder tenerlo como un compañero como un amigo yo creo que es un orgullo y eso es parte de poder vivir eso en el mejor momento de mi carrera pienso decir Andrei ¿qué podemos esperar de su participación en el Giro Italia? ¿podríamos esperar una etapa? no sé si le dan luz verde para poder aspirar por al menos ganar una etapa y demás o usted tiene bien claro que su trabajo no va a ser en esa línea sino más como lo que ha venido haciendo de ser gregario del líder del equipo no yo creo que en este caso el Giro Italia si no está Nairo si no está Alejandro obviamente no hay un líder y eso un poco se repite la historia del año 2012 donde pude ganar la etapa y este año yo creo que también va a ser un poco eso va a ser un equipo combativo un equipo va a ser presencia en las escapadas y eso y yo creo que eso es una una de las cosas que se me dan bien y voy a tratar de aprovechar eso por eso que que en el caso de estar en el Giro Italia yo creo que que si vamos a tener un poco más vía libre y obviamente me gustaría poder recompensarme con una victoria una buena una buena actuación eso sería obviamente para usted muy importante ¿verdad? porque ¿qué significa ganar una etapa de un evento de este tipo André y para quienes no estamos tan familiarizados con ese tipo de situaciones ¿verdad? ¿qué significa para un corredor de ciclismo profesional ganar una etapa por ejemplo del Giro Italia? no sé económicamente hablando y también de reconocimiento ¿qué significa? bueno depende económicamente hablando en el ciclismo no es el no es el deporte para para hacerse rico como usted dice pero sí y por así decirlo a nivel de sensación obviamente yo creo que todos los triunfos son importantes pero poder ganar en un Giro Italia como fue en aquel momento me llenó y no me lo podía creer creo que que siempre ganar ya sea en un Tour de Francia en un Giro Italia en una Vuelta España una es complicado ahí la gente está al 100% los 200 corredores quieren ganar en solo hay 21 etapas entonces ya es lo que lo que se destinge la la estabilidad de ganar y entonces yo creo que es bastante complicado siempre es importante ganar pero yo creo que en una de las grandes vueltas en una clásica tiene algo especial y en este caso el Giro Italia fue eso André y el caso del Mundial ¿cómo está la situación? como el Mundial no tengo ni idea la verdad la verdad no tengo todavía no me han dicho nada no sé pero no lo tiene usted en su calendario claro que sí es que el Mundial sí el Mundial obviamente es una cadera que se empezó después de la Vuelta a España y obviamente totalmente acoplada al equipo profesional de nosotros y si es una cadera que el equipo está para llevar el material y todo es importante André una pregunta ¿quién está mejor en ese momento? Nairo Quintana o Chris From a su criterio para mí Nairo Quintana porque Chris From tiene yo creo que más edad y Nairo Quintana me parece son colores diferentes Chris From es más un especialista en contra de lo pero yo creo que Nairo Quintana por así decirlo es un asesino para la subida para la montaña y ahí saca su diferencia para luego tener ese margen de pérdida entonces son colores diferentes pero sí yo creo que Nairo Quintana a pesar de la edad que tiene lleva realmente tres años es casi el tercer año como profesional y ya bueno ya veo que tiene en el palmarés segundo en un Tour de Francia un Giro de Italia la pire no haría a ver la clase para que gana yo creo que todavía no tenemos ni idea lo que él puede conseguir o lo que va a hacer entonces ahora hay que jugar en este tipo de falta y ahí yo creo que se van a encontrar todas esas 100% de condiciones y ojalá que que Nairo le gane André y usted está ahí en Barcelona y el próximo domingo se jugará lo que en la teoría es el partido más grande en cuanto a clubes se refiere ¿cómo se vive esa semana previa ahí en Barcelona para este partido Barcelona-Real Madrid? no, yo te escucho la pólvora no soy muy seguidero del fútbol pero pero sí, sí siempre yo creo que son aquí como en todos como en todos los países el fútbol es el es lo que más se vive lo que más vende lo que la gente lleva más en el corazón y yo siempre es tan bonito y bonito también ver eso no va a ir a ver el partido no va a ir a estar con Navas no tendrá oportunidad esa a mí me ha gustado poder estar ahí pero yo creo que ahora las prioridades son otras y ya si Dios quiere el lunes me tengo que ir para lo que es Bélgica todo por las clases y yo creo que igual para mí es más importante descansar un poco aunque me encantaría poder conocerlo y obviamente poder hablar con él ¿no lo conoce todavía a Navas? ¿usted? no, no personalmente nunca obviamente lo sigo por los partidos y todo pero personalmente sí hablar con él nunca he hablado con él ¿usted es seguidor del Barcelona o del Real Madrid? yo creo que ahora soy del Real Madrid pues Navas ¿verdad? bueno, sería interesante ¿verdad? poder que se encontraran par de atletas par de deportistas costarricenses allá en España imagínense ¿verdad? Keylor Navas del Real Madrid y André Amador el principal exponente del ciclismo en Costa Rica ¿verdad? se imagina ahí en España juntos muchas gracias André bueno, a todos también, buen día muy amable André Amador lo escuchamos acá como nos conocemos todos aquí en Costa Rica el ciclismo André Amador Vicasacoa